Ellos antes le danzaban a la naturaleza, pero esta vez van a danzarle a la Virgen. Bueno, pues a continuación, ¿están listos? A continuación con ustedes, fuerte el aplauso para la danza por Epecha, la danza de los viejitos con ustedes. A continuación con ustedes, fuerte el aplauso para la danza de los viejitos con ustedes. A continuación con ustedes, fuerte el aplauso para la danza de los viejitos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Sóloco! a los viejitos, ya se les acabó el gas y ya se les acabó el gas ¡Vamos! 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 ¡Viva! tiene boletos, recuerda que todavía hay boletos, solamente 3 a 10 dólares los boletos, 3 por 10 dólares o 1 por 5 dólares, te vas a ganar 700 dólares, son 700 el primer lugar y 200 al segundo, 100 dólares al tercer lugar, aquí no va a haber mano negra, todo va a ser, aquí está por aquí el licenciado don Rafa, para dar fe y legalidad, bueno vamos a continuar, que sigue por ahí en el programa, otra danza, la danza de las piñas, yo quiero aprovechar el momento para darle gracias a toda la comunidad, por este convivio, por todos los que se sacrificaron, haciendo tamalitos, haciendo su pollo, haciendo su champurrado, gracias a todos, la verdad que sin cada uno de ustedes no se hubiera podido realizar este evento, y gracias antes que nada, y gracias a los restaurantes que pusieron su granito de arena, especialmente me están diciendo el restaurante Panda Express, que acaba de abrir las puertas en Gunnersville, están invitados todos al buffet, dice, así es que, pónganse listos a la China, esos guatemaltecos que les gusta la China, vámonos. O también por ahí nos comunicaron que dicen que van a dar dos comidas para dos personas ahorita, se están poniendo las del Puebla, van a dar dos comidas para dos personas, los de Indie Express, el restaurante chino en Gunnersville. A ver si son tan amables de desalojar allá enfrente, ya la gente, va a seguir bailando los siguientes danza por allá enfrente, gracias a todos ustedes, seguimos, todavía tenemos boletos, todavía hay boletos, todavía hay boletos por arriba, recuerda, todavía están los rosarios por ahí, los rosarios creo que son a 15 dólares, dos rosarios por 15 dólares y uno a 10, tienen el aroma a vergen, a rosas, perdón, a rosas. Bueno, pues ahí está, es que estoy pensando en mi equipo de la América, por eso. ¿Dónde están los que le van a la América?